El presidente de Orgullo Veracruzano, Leonardo Ruiz, señaló que 3 de cada 10 jóvenes homosexuales son debidamente aceptados por su familia, mientras que los otros son rechazados por la falta de información y principalmente por lo que la Iglesia fomenta. Y la mayoría no por la falta de información o también por lo que la Iglesia fomenta, porque en este caso yo conozco familiares que se dejan llevar o influenciar por un sacerdote, monseñor en este caso, que lo que dice la Biblia o lo que dice el Señor, ¿quién es la Iglesia para juzgar al ser humano si Dios no lo hizo y abraza a una prostituta? Ruiz dijo que entre las agresiones que sufren las personas lésbico-gay están la del señalamiento, la crítica familiar, el rechazo y el bullying en las escuelas. En ese sentido, dijo que es necesario que la Secretaría de Educación incluya talleres de información para fomentar en los niños el respeto hacia las personas de preferencias sexuales diferentes. Creo que sí deberían de incluir entre sus planes de la escuela talleres, información, como ahorita tenemos el sector de turismo que está fomentando a sus empleados a recibir y respetar a la comunidad gay. En este caso creo que ahora le corresponde a la Secretaría de Educación fomentar estas partes. Habemos demasiados activistas en el Estado que podemos apoyar, no cobramos, yo al menos me incluyo. Yo lo hago con amor, lo hago con orgullo, sentimiento, porque yo vengo de una familia heterosexual, soy homosexual, soy padre también, y pues podría llevar incluso un taller para dar esta información respecto a la diversidad sexual. Finalmente, señaló que aunque no se tiene una cifra exacta de los niños que han sufrido bullying en la escuela por preferencias sexuales, dijo que se sabe de que por lo menos hay 120 casos en la entidad. Tampoco hay cifras, hay casos, sí los hay, pues estamos hablando alrededor de, te puedo decir que por exagerar y no mucho, de entre 100 a 120, al menos en la capital son uno, creo que de una primaria de hacer répsimen, y pues las autoridades no hacen nada, la falta de cultura de los maestros también, porque de qué sirve que tengan estudios y carecen de cultura de diversidad sexual. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.